Gracias, sin vuestra presencia, aquí no he quitado nada. Me gustaría que bailaráis todos con nosotros. Que se mueva, que se mueva este público. Vamos por aquí, vamos por allá. Quiero tener tu presente, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar, pero ahora lo empiezo a estar ya cansado, de menos intenciones, sin regal, no lo cambio. Esa gente, como gata, ¡arriba! Quiero tener tu presente, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la luz, no estamos preparados. No quiero hablar de la luz, no estamos preparados. Venga, que se mueva esta gente, vamos bailando todos. Esa comisión de fiestas, ¡que se mueva! Quiero buscar un camino que no se encuentre preparados. No quiero hablar del médico, no quiero hablar del parado. No quiero hablar, pero hablo y el tiempo está descansado. Quiero verás si te empieres, sin regal, no lo cambio. Esa peña, toda esa gente, ¡arriba! ¡Que se mueva este presente, ya! Quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. Quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. O bien, pequeño, el último esfuerzo, ¡esas palmas arriba! ¡Sonando! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero estar de la luz, si no estamos preparados. No quiero hablar de la luz, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. ¡Vamos todos arriba! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero estar de la luz, si no estamos preparados. No quiero hablar de la luz, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. ¡Hay palmas o no hay palmas! Quiero tener tu presencia, quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero estar de la luz, si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. Muchas gracias amigos, felices fiestas. Muchas gracias. Preparados. ¿Listos? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias.